Hola, soy Sara con la Biblioteca Pública de Wichita y estamos muy emocionados de compartir este libro contigo, El pájaro gruñón por Jeremy Tankard, para Kansas Slayer los niños preescolares. Pájaro se despertó y gruñó. Se sentía muy gruñón para comer, se sentía muy gruñón para jugar, es más, se sentía muy gruñón para volar. Parece que hoy voy a caminar, dijo Pajarito. Pajarito se encontró con Oveja. Buenos días, Pajarito, dijo Oveja. ¿Qué haces? Camino, dijo Pajarito. ¡Qué bueno, dijo Oveja. Te acompaño. Pajarito se encontró con Conejo. Hola, Pajarito, dijo Conejo. ¿Qué haces? Camino, dijo Pajarito. Pero no me gusta. A mí me haría bien hacer ejercicio, dijo Conejo. Te acompaño. Pajarito se encontró con Mapache. Hola, Pajarito, dijo Pajarito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Camino, dijo Pajarito. ¿Qué crees que hago? Parece divertido, dijo Mapache. Te acompaño. Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito. Ponga un pie delante del otro. ¿Caminas? ¿Adivinó, Castor? Me encanta caminar. Pajarito se encontró con Zoro. Buenos días, Pajarito, dijo Zoro. ¿Qué haces? Porque todos quieren saber lo que hago, dijo Pajarito. Pajarito caminó y nada más. ¿Está bien? Está bien, dijo Zoro. ¡Vamos! Pajarito caminó. Los otros animales caminaron. Pajarito paró. Los otros animales pararon. Pajarito alzó una pata. Los otros animales alzaron una pata. Pajarito saltó. Los otros animales saltaron. Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, dijo Pajarito, sin más ganas de gruñir. Volvemos hasta mi nido y comamos algo. Y todos lo acompañaron. El fin. ¡No! Gracias por ver el video.